Mientras continúen las investigaciones. No pierda de vista el cuidado de su bebé. Una madre tuvo que recorrer varios hospitales para dar con el diagnóstico de su pequeña. Fue en el Instituto Nacional del Niño de Breña, donde lograron salvarla al descubrir que se había tragado un pedazo de juguete. Es el feliz reencuentro de una joven madre con su pequeña hija de tan solo 11 meses, que tuvo que ser intervenida de urgencia debido a un objeto extraño que le impedía comer y lactar. Una situación crítica que durante la pandemia se ha incrementado. Durante 20 días lleno de angustia, Shirley recorrió decenas de hospitales que no lograban acertar con el diagnóstico de su bebé, hasta que fue evaluada por los especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño, quienes determinaron que se trataba de una pequeña parte de un juguete incrustado en su paladar. Le revisamos y vemos un objeto de un cuerpo extraño, pero por el riesgo de la vía aérea decidimos tratarlo en sala de operaciones con éxito. Actualmente está en controles favorables. Esta es la celebración de los médicos tras ver a esta pequeña guerrera nuevamente recuperada, que ahora volverá a recibir ese calor maternal completamente sana. Yo de verdad estoy bastante agradecida con ellos por la rapidez con la que se efectuó todo el procedimiento y por la ayuda, por la ayuda con mi niñita, ¿no? Durante la pandemia el servicio de cirugía bucal y maxilofacial ha atendido diversos casos clínicos similares. Por ello es importante mantenerse vigilantes con los objetos que manipulan los más pequeños de la casa, a fin de cuidarlos y protegerlos. Y el Vaticano anunció que el Papa Francisco beatificara a la religiosa...